Ahora Pascual, hay unos movimientos, nada más digo fecha para que ustedes saquen sus propias conclusiones. 21 de marzo, Moscú, ataque criminal terrorista contra el pueblo de Rusia. ¿Quiénes lo hicieron? Unos fanáticos, contratados en Ucrania y Estados Unidos a la hora del crimen, del ataque terrorista. No condenó el ataque terrorista, ni Europa, sino salieron a dar su versión, que eran terroristas de ISIS, para tapar el crimen. 21 de marzo, 25 de marzo, intento de atentado terrorista contra Nicolás Maduro en Caracas, capturados los autores. Están convictos y confesos, convictos y confesos. Se conocerán nuevas pruebas de quién los entrenó, quién los armó, quién los financió, quién los preparó. 25 de marzo, dije. 1 de abril, ataque terrorista con misiles de precisión, con aviones de alto gama de Israel contra el consulado. De Irán en Damasco, Siria. Con la captura de los terroristas que pretendían atacarme, Estados Unidos guardó silencio. Con el ataque al consulado, un consulado, o sea, no fue que lo asaltó, como hizo Ecuador, es que lo atacó con misiles de precisión y mató a toda la gente que estaba trabajando dentro del consulado. Personal iraní. Estados Unidos salió a justificar el ataque al consulado. 1 de abril, 5 de abril, asalto violento a la Embajada de México en Quito y secuestro del vicepresidente. 21 de marzo, 25 de marzo, 1 de abril, 5 de abril. ¿Quién está imponiendo el caos? ¿Quién está imponiendo la violencia? ¿Quién está rompiendo las reglas de juego en el mundo? ¿Quién está violando masivamente el derecho internacional? La derecha sionista, la derecha neofascista. ¿Con el apoyo de quién? De Estados Unidos en Norteamérica. Es la verdad. Es la verdad. Con el asalto de la Embajada de México. El gobierno de México actuó diplomáticamente. Ha ido a la Corte Internacional de Justicia a meter una demanda. Fue a la ONU a pedir que se le quite la membresía a Ecuador. Acudió a la OEA. Hasta la OEA condenó a Ecuador por unanimidad. Mañana hay una cumbre de la CELAP. Pero el ataque. Solamente hago una reflexión. Una reflexión que pudiera ser cruda y dura. Pascual. ¿Qué pasaría si cualquier país del mundo atacara una embajada o un país? ¿Qué haría estos países? ¿Qué haría Estados Unidos si un país X le atacara una embajada y matara todo su personal dentro de esa embajada en una capital? No sé qué capital. ¿Qué tú crees que haría Estados Unidos? ¿Se quedarían quietos? ¿Sacarían un comunicado y listo? ¿Invadirían el país? Con los ataques terroristas y todo ese problema del 11 de septiembre de 2001 ¿Qué hizo Estados Unidos? Borró del mapa Afganistán 20 años de guerra. Borró del mapa Irak. Más de 500.000 soldados le metieron. ¿Qué nos queda a nosotros? Abogar. Porque se imponga la diplomacia la racionalidad porque no escale el conflicto. Una escalada del conflicto producto de la locura nazi de Netanyahu podría llevarlo a una tercera guerra de carácter mundial. Y Venezuela aboga por la paz por la racionalidad por la diplomacia y por la verdad. Así de sencillo. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Son reflexiones desde Caracas. Quien esté sintonizando esta hora estamos en el programa con Maduro Más celebrando el primer año y hemos hecho una ronda especial con 10 periodistas invitados especiales que han preguntado todo lo que han querido. Un nuevo segmento cara a cara que estrenamos el día de hoy. El cara a cara Face to Face y vamos a terminar el día de hoy.